El tema que nos convoca aquí empieza por reconocer, como hizo Galán, que la esclavitud no existe. Existe la mentalidad esclavista. Esa mentalidad esclavista nace incluso en el momento mismo de la liberación de esclavos. Cuando se liberaron definitivamente los esclavos en Colombia a mediados del siglo XIX, dijeron que era propiedad privada, que lo que ocurrió era una expropiación y que había que indemnizar a los propietarios. Palabras como esas las escucho ahora repetidas veces. Y allí nació la idea que el blanco fue en el negro. Y así se ha mantenido hasta el día de hoy. Se refleja, por ejemplo, lo que pasa en Buenaventura. La Buenaventura, las élites blancas en Bogotá, la ven como el espacio para poner un puerto y hacer una carretera donde las traigan, como las traigan los productos importados a Bogotá lo más rápidamente. Punto. No lo ve como gente. O como ustedes lo ven en el paro que sucedió, los hombres blancos, picados, llevados, los ricos sacan sus fusiles a disparar contra los hombres blancos. O lo ven en Cartagena, en donde incluso yo me paro de decir, mire esos edificios avanzando en este territorio que es de las negritudes y que dicen la prensa. Es que Petro propone explotar a los sotineros y no se dan cuenta que el terreno de los muros. La misma universidad de Los Ángeles tiene un proyecto allí. Para uno de esos baños de alta valorización está el territorio de México. No se puede seguir así. Hay que hacer un pacto. ¿Y cómo comenzaría ese pacto interético de Colombia? No es por la vida de cómo los blancos piensan o pensamos. Yo tengo esa mezcla de sangre. ¿Cómo se desarrolla el territorio negro? Ahí, fíjate. Están imponiendo una mezcla blanca en Hong Kong el pueblo negro. Porque hay que permitir a desarrollos como la flor, como el adolescente, está en su interior la forma como florece. Esa es la economía del desarrollo, no la imposición desde afuera. Y eso significa, ni más ni menos, que para poder comenzar una senda de indemnización histórica del pueblo negro en Colombia, hay que otorgarle autonomía y poder, antes que nada. Todo lo demás que me cree, que si se cuento, entre el pueblo jurídico, no tiene sentido si las comunidades negras en Colombia, tanto los territorios de mayoría negra, como el discurso de las grandes ciudades, no tienen autonomía y poder. Ese es el primer criterio. Por allí podríamos empezar a hablar de una serie de propuestas concretas. El litoral exícito pacífico debería ser una región por autonomía administrativa. No gerenciado el de Cali, ni el de Popayán, ni el de Don Alta Pasto, sino por la misma población negra, que decidiera qué es lo que quiere hacer con la tierra o con el mar. ¿Qué es lo que quiere hacer con la bioeconomía? Estoy de acuerdo que son posibilidades, pero las dirige el pueblo negro. ¿Qué quiere hacer con su universidad? Aquí lo que el Estado tiene que hacer es pegarse a esas decisiones del pueblo negro y llevarle recursos si no existe. Es decir, el capital no es el señor poderoso, dueño del capital, que decide irse de Bogotá por la agricultura, sino es el sistema financiero que permite adaptar ahorro de Bogotá y llevarlo para que el pueblo negro... Eso es diferente como concepción de desarrollo. Porque de esa manera lo que se va a creando es una prosperidad, pero quizás diferente a la prosperidad que un hombre blanco piensa que es la prosperidad. Un imagen de la riqueza. Quizás la prosperidad a estilo del pueblo negro simplemente es una vía diferente de construir desarrollo y riqueza. Y esas vías diferentes, esa diferenciación es precisamente lo que puede hacer rica la población. Gracias. Muchas gracias. Tres números, doctor Pérez. ¿Uno? ¿Sí? Diez oídense. Diez. Perfecto. La unión, bajo qué revisas usted como presidente respaldaría que el COMPES no se quede en esta vuelta. Hace referencia al COMPES que se acaba de aprobar que presentó este gobierno. La diez. ¿Qué piensa de un plan de desarrollo para el pacífico que tenga vida, financiación y duración propia respecto del plan cuartidenal de desarrollo nacional? Y cuál sería su prioridad en política social enfocada en la duración afro y el lugar de la primera infancia en esa política? La primera infancia, mira, Alejandro. Resultados de la ley 100. Medida en quintiles, ni siquiera tiene atravesado el tema étnico, las estadísticas, no los dos. Medida la población en cinco y mire cuántos niños mueren, menor en un año, cada mil ha sido niños, estadística internacional. ¿Estrato quintil más rico? Cuatro. Estadística del quintil más pobre, adivina, cuarenta y cinco. Es decir, mueren diez veces más niños menores de un año si se es pobre que si se es relativamente menos pobre. El quintil es el veinte por ciento de la población. Esa es la que dicen. Pongan la estadística en nuestra vida materna. Mueren veinte mujeres en el quintil más rico por cada cien mil nacidos vivos y mueren ciento cuarenta mujeres en quintiles pobres. Eso es un sistema de salud. Si ese es el sistema de salud, es adaptarse en alguna explosión social. No solamente estas estadísticas. Si trajeron las depresiones, estabilidad laboral, educación superior, nos encontraríamos no solamente con algo que es la diferencia abismal que lo digan en las circunstancias concretas. Si es niño pobre, tiene probabilidad de morir diez veces más que un niño relativamente de morir. Pero cuesta en condiciones de tratas de sanidad étnica, las cosas serían peor, el daño no mucho a las escuelas. Es decir, que entre los pobres mueren más los niños negros, mueren más las mujeres embarazadas negras que todas las demás en Colombia. Esa es la esclavitud. Ahora, si en una reforma consiste, y es un poco mi propuesta presidencial y la idea del pacto histórico, en que hay que garantizarle los derechos a la gente antes que no es el verdadero nombre de la paz. Y que, por tanto, hay que hacer una serie de reformas de unas leyes fundamentales que no son cómplices. Ese cómplice lo pueden regalar y lo averiguamos que es lo que Duque va a decir de la formación negra, que debería comenzar por cumplir con los 147 proyectos que la formación negra de Imbulaca de Buenaventura le entregó, que tiene la financiación que no ha hecho duro. Empezando porque el agua potable debería tener como prioridad primero el barrio de Buenaventura y no el banco comentante que trae las mercancías importadas. Es la prioridad hoy en día del agua potable en Buenaventura. Imagínense esa manera blanca y bogotana de milagres de territorio. El poco agua potable de Buenaventura es primero el más dinero que trajo la mercancía importada que para el poblador negro y la pobladora negra del mar. ¿Cómo no se va a abrir los niños de desnutrición en Buenaventura con ese tipo de mentalidad? Las reformas que hay que hacer, que son las normas. Francia habla del neoliberalismo a su vez. ¿Qué es el neoliberalismo? Hacer negocios y mercados donde hay derechos. Ahí en el espacio del derecho hacen un negocio. Salud, pensiones, negocio financiero, educación, servicios públicos. Pues en un negocio solo compra el que tiene con qué. Y como la mayor parte de la población no tiene con qué, se queda sin derechos. Es decir, conculcar la constitución del 91. Yo lo que propongo es reformar esa ley. Hacer un pacto con ustedes. Queremos un país democrático, en paz, un país que pueda progresar, serenante, que sea progresivo. Productivo. Entonces tenemos que reformar la ley de salud, la ley de educación, la ley de servicios públicos, la ley de pensiones. Y en vez de hacer mercados y negocios donde es el derecho fundamental de las gentes, ¿cómo el Estado garantizar el derecho fundamental de las gentes? Ese debería ser el principio de una reaventación estatal y de una reforma que permita la paz. Gracias. Gracias, doctor Pedro. Para cerrar...